Buena parte del crecimiento histórico de nuestra ciudad se ha dado por el jalonamiento del loteo y la vivienda informal. Se calcula que el 30% del área urbana de Bogotá es de origen informal y que este sector aporta al año casi la mitad de las viviendas que se ofrecen en la ciudad. ¿Cómo explican ustedes el peso importante de la informalidad en la vivienda en Bogotá? Adriana, arranquemos contigo. Vale, gracias Fernando. Bueno, pues yo creo que para empezar tendríamos que tener claro que hemos entendido el problema de la vivienda como un pedazo del problema y no como el problema total. Es decir, nosotros digamos desde la política de vivienda, lo que conocemos como la producción de vivienda de interés social, se ha entendido que el problema de la vivienda es que faltan viviendas, que no hay viviendas suficientes y hay gente a la que le faltan viviendas. Si ese fuera el problema solamente, pues evidentemente la solución es construir nuevas viviendas y eso entonces hace que nos preguntemos, pero ¿por qué entonces sigue esta otra mitad proviéndose por el mercado informal? Entonces, de pronto si uno habría que empezar como en plantear la pregunta de verdad, ¿cuál es el problema? Porque el problema digamos de la vivienda en Bogotá y en las ciudades colombianas y en general en las ciudades de América Latina es más un problema de acceso a una vivienda adecuada. Y si uno lo mira así más grande, entonces ahí ya puede ver claro, es que la producción de vivienda de interés social es una respuesta, ¿cierto?, que de pronto no es la que le sirve a todo el mundo, no tiene todas las características de una vivienda adecuada. Y entonces hay otro mercado, que es el mercado informal, que empieza a llenar todos estos vacíos que no tiene esta solución única de la política de vivienda formal, que aquí generalmente son pues viviendas de interés social en propiedad y viviendas nuevas además. Entonces estamos ya como mirando como si la solución fuera un producto muy específico cuando en la realidad los productos residenciales son mucho más diversos. Ok, entonces podemos decir que el problema hoy no está solo en el número de viviendas, sino en la calidad de la vivienda y en que necesitamos viviendas de diferentes tipos que se ajusten a una variedad de decisiones o de necesidades que tienen las familias. Sí, claro, y eso digamos nos muestra las cifras de déficit residencial. Si uno mira, por ejemplo, que el déficit en Bogotá residencial, digamos 2021, que es el de la encuesta de calidad de vida, dice que hay un 10% de los hogares bogotanos en déficit. Pero si ya uno mira discriminado entre el déficit cuantitativo, que es los hogares que necesitan una vivienda nueva, eso es nada más el 1%. El resto, el 9% que queda son hogares que están en déficit cualitativo, es decir, hogares que necesitan un mejoramiento de sus condiciones residenciales. Entonces, esa cifra ya nos muestra que el problema no es solamente la cifra, como que si hay un hueco de aquí de 45 mil, que es el déficit cuantitativo, entonces tenemos que construir esas 45 mil, sino que la cosa es más compleja y que se necesitan soluciones también más diversas. Ok, muy bien. Pues bueno, ahí de Ariana mencionó unos temas súper claves, que es, primero, cómo se mide el déficit y nosotros, casi todos los que generan condiciones de vivienda lo analizan, la miran en un déficit cuanti. Entonces, usted dice, ¿cuánto es el número de viviendas que hay que proveer y cuál es el ciclo de creación de viviendas? Pero mencionabas un tema clave, que es la informalidad. La informalidad es una respuesta de mercado a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Yo necesito un techo. No es un techo que tenga las condiciones urbanas, que tenga las condiciones de acceso, por ejemplo, con vías, o que tenga las condiciones de recreación como parques, o que tenga servicios como educación. No, es un techo donde yo tengo una propiedad, no estamos hablando si la adquiere bien, como en términos legales, sino tengo una propiedad, esto es mío. Entonces, demarco este cuadrado, esto es mío, y comienzo a desarrollar mi vivienda. Ese desarrollo de la vivienda tiene un sentido, es que va en función de la capacidad de la familia que la quiere construir. Entonces, esa capacidad de la familia es dependiente de su trabajo. Y si tenemos personas que no están en el mundo del trabajo informal, en el mundo del trabajo formal, están en un mundo de trabajo informal que obedece a esos periodos que mencionaba también. Adriana, no es sólo el cuanti, es un tema de cual y, pero el tema cual y está asociado a que la vivienda no… ¿Cómo pago la vivienda? ¿Cómo accedo a la vivienda? Entonces, la informalidad responde rápidamente a eso, con unos loteos 6 por 12 o 3 por 12, es la medida general de los loteos, y le dicen a la familia, esto es suyo, y me lo paga de aquí a cinco años, firman letras, comienzan a pagar, digamos, como un gota a gota, pero ya la familia tiene algo donde quedarse. ¿Cómo accede a servicios? No tiene. Entonces, eso le ha pasado a Bogotá, Fernando, y Adriana lo menciona muy puntual. ¿Y Bogotá qué ha hecho? Pues tratar de dar respuesta a eso, como muchas ciudades, buscando otro tipo de programas de vivienda. El combatir la informalidad no es porque la informalidad sea fea, sino porque la informalidad es muy costosa. Rehacer ciudad vale tres veces más que hacerla desde cero. Entonces, llevar servicios a una ciudad informal es más costoso. Llevar espacio público a una ciudad informal que se construya de manera orgánica es más costoso. Entonces, en términos de la pregunta que mencionas de la informalidad, la informalidad es una respuesta a una necesidad de provisión de vivienda. La formalidad es una manera como el distrito o muchos municipios buscan ofrecer opciones de vivienda. Y Adriana dice, en serio, porfa, no lo dejemos de lado. Algo muy clave, que es cuáles son las calidades de esa vivienda, porque no es solo la vivienda como el coco, diría mi mamá, sino cuál es el entorno de esa vivienda. Entonces, ahí funcionaría. Gracias. Gracias.